Y hay que verlos indecisos Perdón, porque yo no sé si no me da No puedo reparar, se cayó Selena en el ascensor Se cayó Selena en el ascensor, por favor No le hagan bullying a Selena Las cervezas vienen con menos, yo pensé que la habían tomado Tomaran en el camino Pero no, eh Se cayó Selena, cargarle en el ascensor, por ir a buscar a la cerveza Le mandamos un abrazo grande, pobre Claudio Eso es poner, ¿qué? Felicitación ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me felicitan? Cuatro años, Claudio Alonso Ay, se acordaron Cuatro años cumple en TV Universidad Hay festejo, escuchá ¡Eva! ¡No, no! ¿Qué me ponen? ¡No, pero está loco! Claudio Alonso, cuatro años ¿Pero por qué festejo con la TV Universidad? ¿Qué tiene que ver? La música característica de Claudio Ahí va, eh, para vos Claudio Porque estamos de festejo Porque estamos de festejo Estamos perfectos Estamos contentos ¿Por qué ponen esta música? Claudio, escuchá, mirá Entirame el piso Entirame el piso Entirame el piso ¡Ey! El petiso ¡Eso! Me has acordado de una esto Mirá ¡Qué lindo, Claudio! Me encanta festejar con vos Ponerte la música tuya Tu música Digamos, la que te caracteriza ¿Qué música eligió? Mirá, por ejemplo Me está matando Ahí está Ahí está Escuchá Muy bien, cerró su acto en Córdoba a Mauricio Y yo le tiré también Muy bien, está muy bien En ese caso La música Este es real Hay que aclararlo Este es el real Escuchá, esto es verdad Está bien Pero escuchá la letra Porque es muy lindo La música está muy bien Cierra como Cuarteto Córdoba Va bien Me gusta Córdoba es Cuarteto Escuchá No, bueno No, bueno No, bueno No, pero Y él es así Escuchá No Miren, Erick Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Le dice Creo que Fichetto Se dio por eso Sí Sí Y Juan también No, como tantas mentiras No, a Macri justo le ponen un tema Que dicen tantas mentiras Escuchá No Ahí se dejaron de hacer así con la manito Se dieron cuenta Te miras al espejo Y no sabes lo que ves No, no, no Mauricio Pero bueno Es Cuarteto Es música Es música, Claudio Tampoco es para tanto Hay que chequear la letra Para darme tanto Ay, ¿cómo te pones? Cuidemos a Mauricio Por favor Cuidemoslo un poquito Claudio ¿Cómo te pones? Porque a ver Un tipo que por ahí Le cuesta un poquito Entendrá las cosas Pero claro Le dice mentirosos No, digas La verdad Te molesta todo Hasta la música te molesta No, bueno Te molesta que no cuiden a Mauricio Estás en contra del arte Sos el Grinch ¿Usted qué musicalizó esto? Hay más cuarteto Sí, pero a ver ¿Usted qué musicalizó esto? ¿Musicalizó otros actos de Mauricio Macri? Estoy musicalizando todos los actos Claudio También voy a musicalizar Mirá Hay más Te voy a mostrar El exclusivo Otros actos que estuve musicalizando De más Que escuchá De pueblo colombiano Y cada vez encontrar más cosas En las cuales Poder colaborar Sí Como colaboraron en Chicho, Serna, Bermúdez y Córdoba En la serie histórica de Boca Cuando me tocó Su presidente Muchas gracias a todos Un cariño grande al colombiano No, no, no No le pongan esa música Pero ahora se dan cuenta Que se está yendo No, no Qué lindo, Claudio Me encanta Porque me pongan esa música Le pone, le da Le da otro Pero en un año de elección Le ponen Te vas, te vas, te vas a Macri Bueno, pero no ¿Usted no escucha la letra? Vole, es música, Claudio Si vos La gente no escucha la letra ¿Quién escucha la letra? Es que soy copilano No, vos te pones Con las teorías tuyas No, ponés una teoría copilano Con lo de Córdoba Eso fue en Colombia Muy lindo ¿Alguna otra le musicalizó? Sí, hay más, Claudio Hubo más actos Que fueron musicalizados por mí En este caso Tenía la consolita Y dijo Escuchen a los chicos Escuchen a los chicos Que Ellos saben quién canta Y quién baila bien Espero que la que viene Que baile Que baile No tiene música Si tuviese una bellita La bailo Y la bailo Y la bailo Con el gobernador El intendente Y no con Natalia O'Rero Que sería más fácil Que tiene una canción En la música Que lindo Escuchá Ahí está Y ahí te puso ¿Qué es este tema? Fuera mentiroso Y quería que baile Escuchá Pero fuera mentiroso Mirá, de acá te la hace De acá te la hace Fuera no Fuera no Fuera no Me encanta el baile de Macri Que le mete abajo ¿Viste? Sí, sí, ha sido Buen Es como el baile de Enzanario No lo hace siempre Claudio Mirá, mirá Pero ve el movimiento de cintura de Macri Que te convence Nadie chequea las letras De los temas que le pone a Macri ¿Qué decís letras? Fuera mentiroso Le están diciendo mentiroso Ay, ay, bueno Claudio Nadie escucha las letras Entra a lacuerda.com Y busca la letra Por lo menos antes Música, Claudio No ¿Tenés un problema con la música? ¿Tenés un problema con el arte? No tengo problema con el arte ¿Por qué no te haces ver? Quiero que cuidemos a Mauricio Por favor ¿Por qué no te haces ver? Hay otro Macri estuvo en la boca también ¿En serio? Sí, viste que él siempre habla De todo el tiempo Que fue presidente de Boca Sí, claro De fútbol y de fútbol Y también estuvo en Boca Y también musicalizamos Escucha, Claudio Un tanguito para la boca Está un tango Bien vostero Felicitaciones Boca Juniors Felicitaciones Ahí está Felicitaciones ¿Se bien? Sí, se felicitaciones Se tragaron vos La viuda y el guerrero Lo que me cuesta Diez años De paciencia y de llugar Yo robo Por tu vieja y tu papá No, tu vieja y tu papá Chorro, no Pero es un escándalo ¿Cómo le van a poner ese tema? ¿Cómo le van a poner ese tema? ¿Qué no? No, no, no No, no, no No, no Es un tema para Macri Junto Chorro ¿A quién se le ocurre? Claudio, a mí el tango Es una cosa que me emociona mucho ¿A quién se le ocurre ponerle ese tema? ¿Quién está del otro lado? Está Kicillof poniendo música Es temático Soy yo, Claudio Es temático Es temático Pero que no escuchó la letra Le ponemos un tanguito Algo Sí, pero no escuchó la letra Chorro Pero no le digas chorro Lo que pasa es que se está diciendo Macri Sí, escuchá No, perdón Pensé que venía Vos tu vieja y tu papá Le dicen encima chorro a la letra Sí, toda la familia Pero bueno La verdad que nadie le presta atención a la letra Es un tango en la boca Sí, pero es fuerte Te molesta Hay uno más, Claudio A ver, ¿hay uno más? Hay uno más Espero que este sí Escuchá Y decirles que estamos muy orgullosos De el trabajo que están llevando a cabo Nosotros, ¿no? Están inaugurando aviones Ah, me sé que hablaban vos Sí, sí Esta alegría en el corazón No sé, no está mucho Los quiero invitar a que Está alegre en el corazón Sigamos trabajando juntos Y a volar A volar Bien, pero bien alto, Fadea Muchas gracias Ahí está Está bien, un poco fuera de moda ya Porque el gato volador como que fue Pero temazo ¿A quién se le ocurre ponerle el gato volador a Macri? Y bueno, pero temático Con aviones El gato volador a Macri justamente Sí, bueno En Córdoba te pusimos un cuarteto En la boca te ponemos un tango Pero justo está diciendo Hay que volar Y le ponen el gato volador Para volar todos juntos Escuchá Y el gato volador Y sigue así Y sí Pero el gato volador Ahí está el gato volador Ahí está el gato volador No le quiso bailar Usted no haga el pasito, no Perdón, claro Está medio fuera de moda Bueno, ahí yo acepto la crítica Que ya pasó mucho tiempo No, pero la crítica no es a la moda La crítica es justo a Macri Que le dicen gato Usted le pone el gato volador Está bien, no se me ocurrió otra cosa Y puse una más vieja en la canción Pero el gato volador Pero qué noces hora Ay, qué día difícil ¿Por qué? Porque no vino a hablar No, porque hace un día difícil Digo, de mucho trabajo No me va a acordar, claro Se empieza a enojar Con los entrevistados Que nos dejan plantar Ahí va, Claudio No, aparte de esta música Loca Así va la mona Jiménez igual, ¿no? No, esa es la mona Jiménez Gracias a la biblioteca Así era Que nos devuelva el pedazo de hierra Que se le cayó a Selena en el ascensor Gracias en 7 y 48 Te acercás a la biblioteca Y escuchá Ay, no me bajes Ahí va Mirá Con la música que caracteriza a Claudio No, no me caracteriza esa música Cuatro años trabajando Por la comunicación En TV Universidad Feliz cumple Feliz cumple Cuatro años Cumple cuatro años Esperemos que sean Solo estos cuatro Como lo de Mauricio Bueno, le mandamos un beso A toda la gente Que es rica Que está la cerveza, Claudio Muy rica Siempre en 7 y 48 Ahora me hubiera tomado una cerveza Cuando salgo de acá ¿Verdad que el otro labura en el... Yo, yo ¿Quién te preguntó? Bueno, muchas gracias, Claudio Nos vamos a retirar nosotros ¿Cuándo las coles que viene? Es un chiquete muy viejo Muy efectivo Lo que acabo de decir Lo voy a poner a plazo fijo A ver si me genera interés Cuando las prometan... ¿Qué se llamas el laburador? Tengo rebujas Bueno, nos vamos Vamos a encontrar el miércoles que viene Pero es que era lindo De una manera diferente Esto después lo editás Y queda hermoso A la red le queda un plato Traigo la cosa Juan Pablo Álvarez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!